Los convoco a reaccionar, o descolonizamos las Fuerzas Armadas, o permitimos que haya golpes de Estado. Y lo mismo con la policía, y lo mismo con el Poder Judicial. No podemos seguir siendo tímidos, contemplativos, complacientes. Nos meten a la cárcel simplemente porque tenemos cara de indígenas, sin preguntarnos nada. Nos disparan, nos masacran, nos fusilan con la mayor impunidad. La democracia no se ha hecho para que hablen los fusiles ni los cañones. La democracia se ha hecho para que gobierne el pueblo. Y tenemos que gobernar, queridos compañeros y compañeras. Y no ceder la voluntad popular a las Fuerzas Armadas, ni a la policía, ni a la justicia. Democracia se llama voluntad popular. Y las Fuerzas Armadas son una institución obediente a la voluntad popular. Y si no son obedientes, queridos compañeros, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que prepararnos para ese tiempo. Tenemos que organizarnos, queridos compañeros, para eso. Nos dejamos matar como palomitas blancas. Nos masacran como si fuéramos un rebaño de ovejas. Porque estamos indefensos. Tenemos que parar, queridos compañeros, esta discrecionalidad en el uso de la fuerza. Y aquí es donde tenemos que cultivar una nueva conciencia para las Fuerzas Armadas. Aquí, en el Trótico, en el Altiplano, en el norte de Potosí. Tenemos que repensar un nuevo modelo de Fuerzas Armadas que estén al servicio de su pueblo y no para masacrar al pueblo. Esa es la tarea que tenemos que hacer, queridos compañeros y compañeras.